1, 2, 3, 4 Dejaré mis tierras por ti, dejaré mis campos y me iré Y me iré, y me iré Y estaré llorando el jardín, y con tus recuerdos partiré Y me iré, y me iré Y me iré pensando en tu sonrisa Y de noche las estrellas me acompañarán Serás como una luz que alumbra mi camino Te voy pero te juro que mañana volveré Al partir un beso y una flor Te quiero una caricia y un adiós Es ligero equipaje para cada largo viaje Las penas pesan en el corazón Más allá del mar habrá un lugar Donde el sol cada mañana brille más Por cada año mi destino Las piedras del camino Lo que nos es querido Por cada año mi destino Por cada año mi destino Por cada año mi destino Estás mirando en tu sonrisa Y de noche me acompañarán Y de noche las estrellas me acompañarán Serás como una luz que alumbra mi camino Me voy pero te juro que va a ir a correr Al pasarme un beso y una flor En un te quiero, una caricia y un adiós Es ligero equipaje para tan largo viaje Las penas pesan en el corazón Más allá del mar habrá un lugar Donde el sol cada mañana brille más Por cara a mi destino las piedras del camino Lo que nos es querido siempre viene atrás Gracias